El partido Nuevas Ideas es un partido de derecha conservadora, porque va en contra de los derechos de las mujeres y va también en contra de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Es decir, de todo esto, van en retroceso. Vamos en un retroceso democrático y en un retroceso en términos de derechos humanos. Estamos claros de que es inconstitucional la reelección. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados. Pero los debates legales se agotan ahí. Como te digo, los hechos políticos se consolidan. Discusiones como esta ya se dieron en Honduras, por ejemplo, cuando Juan Orlando impone jueces constitucionales y estos jueces le habilitan su reelección. Hay que leer las cosas, hay que investigar, hay que actualizarse. No nos dejemos solo por las mentiras del Canal 10 llevar, ni por las mentiras de la plana de casa presidencial, que no está interesada en resolverle los problemas de seguridad alimentaria y seguridad en los territorios a la gran mayoría de nuestra población. En aquel entonces, para las elecciones pasadas, a usted, señor presidente de la República, no le convenía el voto por rostro en los consejos municipales. Es porque usted lo que quería era que la gente votara por la N de Nayib, vea, tanto para diputados como para consejos municipales. Pero mire qué casualidad, señor presidente, que ahora que usted se está reenganchando para un segundo periodo presidencial consecutivo, inconstitucionalmente, ahora usted quiere que aparezca su rostro en la papeleta. La razón de ser del Estado en El Salvador es la gente. ¿Qué es lo que no le ha importado a los gobiernos, al Estado salvavodeño en los últimos 200 años? La gente. No le importa a la gente. Como decía Joan Manuel Serrat, esta política neoliberal, decía, es la política de sálvese quien pueda. Yo le agregaría, sálvese quien pueda y como pueda.